En el cielo, los elefantes más viejos se reúnen para aquí un nuevo río. Y justo en ese momento, oyen un ruido. Se dan la vuelta y miran y aquí ven a Babá, que llega en coche. Todos los elefantes corren y gritan. ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡Han vuelto! ¡Hola Babá! ¡Hola Arturo! ¡Hola Celeste! ¡Qué vestidos tan elegantes! ¡Qué coche tan bonito! Bueno, entonces, Cornelius, el más viejo de los elefantes, dice con voz temblorosa. Amigos, estamos buscando a un rey. ¿Por qué no hay aquí a Babá? Viene de la ciudad, ha aprendido muchísimas cosas todo este tiempo entre los hombres. ¡Démosle la correa! Todos los elefantes opinan que Cornelius ha hablado de él y esperan impacientes la respuesta de Babá. Os doy las gracias, dije. Pero antes de aceptar, debo deciros que durante el viaje en coche, Celeste y yo nos hemos comprometido. ¡Si yo voy a ser vuestro rey, ella será vuestra reina! ¡Viva la reina Celeste! ¡Viva el rey Babá! Claman todos, sin dudar, ni un momento. Y así fue, como Babá se convirtió en... ¡Rey! Claman todos, sin dudar, ni un momento. Claman todos, sin dudar, ni un momento. Babá le dijo entonces a Cornelius. Tienes ideas geniales. Por eso te nombraré general. Y cuando llive la corona, te daré mi sombre. Me casaré con Celeste dentro de ocho días. Haremos una gran fiesta para celebrar la boda y la coronación. Después Babá les pide a los pajaritos que vayan a invitar a todos los animales a su boda. Los invitados comienzan a llegar. ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Después de la boda y la coronación, todos bailan con entusiasmo. Amén.